Servicios de emergencias se movilizaron a la autopista Federal 57 México-Querétaro a la altura del parque industrial Bernardo Quintana, en donde se registró el incendio de unas pacas. Estas venían a bordo de una plataforma cuando comenzaron a prenderse. De inmediato el operador de la unidad detuvo su marcha y solicitó la intervención de los cuerpos de emergencias para sofocar el fuego. Por fortuna, este incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales, únicamente la pérdida de las pacas, así como una importante carga vehicular en dirección hacia la Ciudad de México.